Vamos a hablar con Francisco Surasi, director de protección civil de la provincia de San Luis. Francisco, soy Fernanda, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal Fernanda? ¿Cómo te va? ¿Te corrijo? ¿San Juan? Perdón, de San Juan, muchas gracias. Bueno Francisco, ¿qué puede contarnos de esta situación que hemos vivido anoche? Aquí también sentimos el temblor, la sensación de esto tan particular. Si bien San Juan es una provincia acostumbrada, por así decirlo, pero fue de gran impacto para los ciudadanos. Sin duda, hacía mucho que no nos tocaba en forma directa, a lo mejor por vecinos, ya sea de otras provincias, o de otros países, no tocaba, pero bueno, hacía bastante que no nos tocaba en forma directa, con un epicentro directamente en un lugar dentro de nuestro territorio. Claro. Bueno, tenemos que, nos sorprendió en el lugar, mejor dicho, a las 12, cerca de las 12 de la noche, un sismo de 6.4, con una profundidad de 8 kilómetros, que eso es lo que ha hecho que esto se sienta más. Se sienta más y se sienta en más lugares. Claro. En otras provincias, es decir, lo que es tan próximo a la corteza, ¿no? Claro. Bueno, por suerte un poquito más tranquilo y lo que se está tratando ahora es que se paren detrás de las novedades, de los problemas que han tenido la gente, de las casas donde han tenido a lo mejor una caída, monta de paría o alguna pared o parque del techo. Entonces, lo que hacen los municipios es sacar en detalle las necesidades para poder colaborar con ellos. Claro. Ya sea, viene el municipio o el Ministerio del Salud Humano, que también está haciendo justamente un grabamiento. Y nosotros colaboramos también con eso para tener más en detalle el problema. La mayoría de los problemas se oye, justamente, todas las casas que son la UB o mixta, han sufrido justamente ese tipo de problema, ¿no? Claro. ¿Cómo es la zona 54 kilómetros al sudoeste de la capital provincial donde fue el epicentro? Bueno, el epicentro fue en zona de cerros. Bien. Y ahí, aledaña, tenés el pueblo como Pernal, Los Berros, Media Agua, que es un departamento que se llama Sarmiento, y tenés diferentes casas o, a lo mejor, asentamientos distribuidos por diferentes zonas. Es bastante amplio, no es una zona muy… salvo que sea una zona cabecera como Media Agua, donde ya tenés bastante más poblado, Los Berros, Pernal, ya para otro municipio, el Barreal, que Barreal es muy concurrido. Bueno, hay diferentes casas. Lo que pasa es que la constitución, la construcción de esas casas, muchas todavía no son sin municipios. Entonces, ahí es donde más afecta todo este tipo de eventos. Claro, nos decía recién el periodista del diario El Sonda que, por supuesto, las construcciones han ido evolucionando en una zona propensa a estos acontecimientos sísmicos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hoy valió mucho la construcción. Hoy valió mucho lo que en San Juan hicimos resistente. Así que eso ha colaborado con que este evento no haya sido de mayor manito. Por supuesto que hay todavía, existen, existen asentamientos, existen casas precarias. Pero bueno, es lo que se trabaja cuando se hacen los planes de vivienda para que erradiquen todo ese tipo de vivienda. Bien. ¿Ahora todavía quedan por relevar algunas viviendas con daños, como usted decía, o ya las tienen más o menos todas contabilizadas? Se está terminando, se está terminando. Tengo gente mía, hay gente de estas sociedades, gente de los municipios, que son los que actúan en forma de dicta y más rápidamente. Se está terminando todo ese detalle fino para poder asistir a los maus que se ponga a la gente. Ya no hay cosas nuevas. Lo que se vio anoche, lo que pasó anoche, que más o menos lo teníamos, bueno, hoy se vuelve a elevar y a sacar en detalle la necesidad de apuntar. Perfecto. ¿Tienen noticias de que los visiten autoridades, miembros del Gabinete Nacional? No, no le entendí la pregunta. ¿Saben si van a llegar a San Juan autoridades del Gobierno Nacional? Tenemos, tenemos. Anoche estuvo justamente participó el evento el ministro de Educación. Trota, sí. Trota estuvo acá en la inauguración de una escuela. Y justo estaba en el hotel cuando vino esto. Perfecto. Bueno, Francisco... Sin querer ha estado, digamos, un evento sanjuanino. Perfecto. Francisco Surasi, le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Vamos a estar atentos a lo que suceda. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Buenos días.